A mí me gusta la calle, veinticinco ocho, ready, no te voy, yeah Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a alejar Eh, hoy salimos pa' la calle Lucas, si no hay manera que yo falle Seguimos a 200 y nos vamos a bajar Siempre estamos en P.R., maldanteo, bellasqueo, coronal Yo sigo siendo el mismo, cambio mi reflejo Nuevo, pero me siento uno de los viejos Humilde, pero no me dejo, ey Leal, pero no pendejo Y no puestes en mi contra, que te vas a embrollar Compré la Tokio, puse a los de collar Las once en blanca y en azul royal La baby me pide que nomás la quite pa' follar Y le doy toda la noche sin quitarme los tenis Cotizado ya yo no sé lo que es un tenis Trajo un pacto nuevo Que la jodienda como ver ni moñas verdes florescentes Parecen bolas de tenis, ey Y de libra en libra, eh No es que sea antisaciales que ustedes dan mala vibra Yo sé que verme bien los desequilibra Pero normal, pero normal, pero normal Sin ir a playoff gano la final Tú me tocas y no te vuelvas a refinar La guitarra te la voy a desafinar En RD me dice mi loco, tú eres el final Y en PR estás muy cabrón, sendí hue de puta Yo soy el mejor en esto, no discuta